Familia, aquí es en que Asenay Caps comentábamos, estábamos par de duras en Milan, hoy seguimos con la pretemporada y pues bueno, el debut en la liga ya por fin, ¿no? Hoy también se saldrá el calendario de Champions, veremos próximos partidos, en principio está todo cerrado y ya lo que quedaba es pues encarar, como digo, ese final de pretemporada y ponernos ya de lleno con los partidos importantes, ¿no? Viena por Pellegrini, que ni de coña lo voy a vender, rechazo Soy consciente que hay peña que le gustaba más el estilo anterior del director deportivo porque era innovador, porque era diferente y tal pero ya os comenté en el anterior episodio que creo que es lo que mejor le viene tanto para el tema de gustos como vivo, digamos yo, la serie, como también a nivel de lo que viene siendo el juego como tal, ¿no? Creo que simular de la otra manera demasiado y estropeaba algunas cosas del juego, ¿no? Como el tema de la cantera, los filiales, cosas que ahora nos encargaremos nosotros de mejor manera y potenciaremos mejor el equipo y su progresión, ¿no? Aún así, como digo, hay cosas que no estarán bien planificadas hasta la próxima partida de este estilo el tema de los ojeos y demás, pero bueno, sin más, ¿no? ¿Ha salido sorteo de Champions? Ah, no, estaban con el tema de la previa de la Champions, ¿no? Vale, muy bien Por cierto, lo dicho, estoy haciendo un fichaje por aquí por Hat-Trick Ya lo tengo fichado, ya lo tengo fichado Bueno, aquí os lo enseño ¿No puedo compartir la pantalla? What? Ah, mira, sí, ahora ahí se ha puesto Estoy fichando a un tal Redi Kozier, que ya lo he fichado Así que, bueno, muchas gracias Hat-Trick Ya estaría, ¿no? Las ofertas se terminaron Perfecto, pues ya está mi equipo Maravilloso Lo quito por aquí Y ahora sí que sí, avanzamos Se lesiona a Scalvini Scalvini en verdad nos salió un poco caro, ¿eh? Pero bueno, es que realmente era la opción Queríais ficharle Fue lo que propusimos Y yo creo que nos va a ayudar Yo creo que este año es el de ganar la Champions Sin miedo a equivocarme, ¿eh? Tiene que ser el año, 100% Vamos a ver por aquí entrenamientos, a ver qué tal Voy a criticar evolución por aquí a Salemakers Critico también la evolución a este hombre Se me raya Calabria ha pedido salir del equipo ya hace un tiempo Así que bueno Y por lo demás, bien Pues venga, vamos avanzando a ver qué tal, ¿no? Por aquí por de forma física Cuotas para el máximo goleador de la serie A Ahí está Tami Abraham y Rafael Leao Somos el único equipo Ah, no En la Juve también tiene un par de jugadores Ahí entre los más Entre los que más se votan para el pichichino Bueno, partido contra la Atalanta Es el penúltimo partido de pretemporada Ganamos 4-1 Ni tan mal Por ahí hablando de los que jugaron Y de más Ya sabéis que he dejado propuesto Que los amistosos lo jueguen la máquina De hecho lo haré también en la otra serie A partir de ahora siempre Porque así no hay texto, ¿no? Que se encarguen ellos de convocar lo que quieran Y ya está Tonali vuelve a entrenarse a tope Que estaba lesionado Y cuotas al mejor de la liga Bastoni y Tonali, ¿eh? Ahí están, ¿eh? Qué grandes los dos La Juve que también tiene un par de jugadores Al igual que el Inter, ¿no? El trío, la, la, la Entre los tres equipos El Napoli también se meterá Yo creo un poco en la pelea Pero entre esos tres Yo creo que estará el ganador De la Serie A esta temporada, ¿no? Vale, aquí termina el planteamiento táctico Y empezamos ya con el tiki-taki, ¿eh? Ojito, ¿eh? La verdad que tremendamente rápido, ¿eh? Recuperación, recuperación Por aquí vienen a por un fichaje Ahí está el mejor joven de la liga Aquí no tenemos a nadie Están aquí chavales Como Agustín, no sé qué Ojo, está Agustín, ¿eh? ¡Guau, chaval! Vaya mesala, tío Ángelo, que lo ha pillado en esta partida La Juventus Lo pudimos haber fichado nosotros Pero no terminaba de despuntar Era jovencido todavía y tal Y bueno, ahí está, ¿no? Ojo a los chavales estos, ¿eh? Que tienen muy buena pinta Igual alguno de aquí habría que robar Aunque en otra ocasión Porque ahora mismo no hay dinero, ¿eh? Oferta por Colombo La cual rechazo todas las ofertas Y seguimos ahí avanzando, ¿no? El tiki-taki, ¿eh? Suta lo ha lesionado cuatro días En principio Voy a mirar en el calendario Una cosa Entrenamiento Yo he dejado programado ya El entreno de tiki-taka No, en principio no Y el táctico A ver si ha sido poco tiempo Está bien, en verdad Yo creo que ya con poco que juguemos Pillaremos el rollo Aún así creo que voy a meter Uno más táctico, ¿eh? De hecho creo que voy a meter Hasta dos más tácticos Más vale prevenir que curar Y creo que así se va a quedar ya De locos Revisión del partido Compromiso Cohesión Y recuperación Y ya el Bolonia La miraré más adelante Y ya luego empezaremos con lo demás No puedo poner nada En cuanto a primas extra Porque estamos sin un duro La verdad que ha sido una apuesta fuerte Tanto en lo que teníamos ya En tema de renovaciones de contratos y tal Como también en lo que viene siendo El tema del fichaje del italiano Así que bueno Lo que queda es avanzar Y ya está Se lesiona Hablando del rey de Roma El tío este un mes Salí su lesionado también Y en rechán también Madre mía Como estamos con la lesión, Eulio Bueno, por aquí Elogiamos a Fabio Que está progresando muy bien Calabria Le voy a criticar el entreno, tío Se me raya Calabria vive al límite Calabria como siga así Le vendemos, ¿eh? Vale, criticamos por aquí a este hombre Este hombre ya le critiqué Y a este le voy a criticar la evolución Es culpa suya Dice que mejorará Perfecto Pues llega el amistosillo Contra el Nápoles Hacen ofertas por aquí Por un tal Montalvo O algo así Vamos a ver qué tal Contra el Nápoles en el amistoso Partido en casa Y ya luego debut con el Breccia-Calci Un partido facilito, ¿no? En principio Ya sé si lo simularemos Mandando el once y demás, ¿vale? Que esto es un poco ya más rápido Tonali contento Por quedar, se decían por ahí Calabria un poco rebelde, sí Apostamos todo a esta temporada Sí, yo creo que es el año, ¿eh? También por eso quise retomar, digamos, la partida Porque sabía que este año Había muchas posibilidades De ganar la Champions Frimpón se recupera Y he estado tan cerca Pues me parecía un poco feo El no hacerlo, ¿no, tío? Es como que, tío Hemos hecho ya unos cuantos episodios Y justo cuando tenemos ahí La mil en los labios Quitarla No, ¿no? Bueno, el capitán El liderazgo Lunin Le va a poner como primer Primer capitán Yo creo, ¿eh? Y el segundo va a ser Teo Hernández, tío Por el tiempo que lleva y demás, ¿eh? Sí, me parece bien, tío Y voy a decirle a Tonali Que solucione el problema De Tami Y ya está, tío Arreglado No suele ser muy complicado Hacer esa mierda, ¿eh? Además que Tami Ha llegado relativamente Hace poco, ¿no? Plantía por decidirse Selección automática Este no hace falta seleccionar Y el resto ya están incluidos Perfecto Pues ya estaría Todo perfecto, señores Antes de que comience Ya el debut Todo preparado Así que, bueno, hay que elegir dorsales Dorsales automáticos Este quiere el 13 Déjate el 13, hombre El 1, joder Que para eso es el primer portero, ¿no, tío? Bueno, venga, vale Doy el 13 Este quiere el 23 El 1 se lo voy a dar A otro portero Al Torriani Este mismo Luego el 8 lo quiere Lo tiene Vale, y el resto El 56 de sale, Maques El resto está bien, ¿no? Vale, pues ya está Yo pongo dorsales automáticos Y ya donde haya conflicto Pues los varío Y para adelante, tío No me caliento mucho Ojalá esto también estuviera Para el FIFA, tío En plan, que dieras un botón Y se le pusieran automáticos Y pudieras hacer lo mismo Seleccionar en relación A los que ellos le gustan Favoritos y tal, ¿no? Llega el debut de Pioli Como entrenador Después de 6 temporadas Claro, como hemos simulado partidos Ahora sí En esta simulación Sí se consideran partidos Que juega él, ¿no? Llega una oferta por Calabria, tío Y creo que lo voy a vender, ¿eh? Creo que lo voy a vender, tío Voy a pedirles Voy a pedirles 23 millones Y ya está Se marcha, tío Nos van a dar Un fichaje potencial De 31 y medio, ¿eh? Dentro de un año Creo que es una buena venta, ¿eh? Y se va a vender, tío Porque tenemos a Salemá Que es para jugar de Carlero Que realmente creo que está Por delante incluso De Calabria Ahí lo veis Y me sobra Calabria, tío Es como que no me hace falta, ¿no? Indemnización Ni de coña No hay indemnización ninguna, crack El jugador anterior será mejor A ver qué tal A ver qué tal el FIFA Yo siempre digo que se puede jugar Próximamente al FIFA Y al Football Manager Al mismo tiempo Que son juegos compatibles Espero que sea mejor Que el anterior, ¿no? Bueno, criticamos por aquí a Tami Que después de la De quitarle la 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 capitanía Se ha Yo creo Se ha rayado un poquito, ¿no? Por eso se ha entrenado Un poquito peor, ¿no? Bueno, brecha a Milan Tenemos el partido televisado Expectativas Llegar a cuarto Nos han puesto, ¿eh? Clasificar a Champions Están flipando, tío La directiva Niga un interés de consorcio O sea, creo que las expectativas En cuanto a objetivos Son muy flojas Para el equipo que tenemos, ¿eh? Pero bueno Bueno, de cara al partido, señores Frimpón está ahí recién recuperado Va a jugar Selemakes, va Vamos a darle oportunidad al chaval Y Scalvini está lesionado Así que me lo quito Y lo demás puede jugar perfectamente Así que Vamos al lío, chicos No hay más que decir Vamos a darle caña Simulamos Y a ver qué tal el debut, chicos Vamos a por ello, ¿eh? Brecha hace Milan Yo creo que reventamos 3-0 Ahí está Se lesiona ahora un día, tío Joder, ¿eh? Posible lesión en el pie Pero el resto juega muy bien El resto partidazo Bueno, nos ponemos ya líderes Empezamos como se esperaba Wow Se lesión de un mes, chaval Bueno, los quedamos por aquí A mi hombre A mi hombre leado Y ya estaría Y avanzamos Empieza fuerte La afición contenta Y avanzamos a buscar al Bolonia Ya partido en casa, ¿no? Vale La hace Milan Pierda a Díaz por lesión Y revisión Que declino al participar Empieza mal día Díaz súper importante en el equipo Pero bueno Como digo Tenemos buena plantilla Ojo al uruguayo este El Darwin de Jesús Imperturbable central de Jesús Cuidadito, ¿eh? A ver la cláusula que tiene 70 millones de cláusulas, ¿eh? Es bueno el tío, ¿eh? Están saliendo cositas por ahí, ¿eh? Programa de entrenamiento en revisión Bueno, aquí tenemos técnico Aquí a meter equilibrado Meto compromiso Meto por aquí cohesión Y meto por aquí un poquito de portería Recuperación Y ya estaría Avanzamos, ¿eh? Bueno, es un mesecito Pero esperemos que vuelva y no recaiga Es lo más importante Pasar el Champions siendo el mejor equipo de Italia La verdad que, como digo, ¿eh? Me parecen muy, muy de coña los objetivos Pero bueno Tonal y Zanielo el equipo de la semana Y Zanielo lesionado un par de días Joder, cómo empieza la cosa, ¿eh? Con tantas lesiones Bueno, avanzamos Que se viene el Bolonia, chavales Y el cierre del periodo de fichajes, ¿no? Perfecto Así meten menos texto Que si se nos peta esto rapidito, ¿eh? Bueno, AC Milan recibe 14 millones y pico Por aquí gente para Convocar con la selección Abraham se queda fuera de Inglaterra Vale, y se celebra el sorteo De Champions Sorteamos todos los grupos AC Milan dorme un Villarreal y Rangers Vale, me gusta, tío Me gusta Ojo este, ¿eh? Mila, Real Madrid o Porto, ¿eh? Chelsea, Leipzig, Udinese, Salzburgo Bayern, Mónaco, Ajax Liverpool, Paris Saint-Germain Inter, Berlin, PSV Inter, Feyenoord United, Barça Limpiaco, Brujas Está bien, ¿eh? Creo que están bastante equilibradillos, ¿eh? Está guay Bueno, cambios el programa de entrenamiento Era de esperar esta mierda Doble partido Cuidado Eh... Ya lo estaba yo buscando Y digo, ¿dónde está? A ver, programas Eh... Importar programa Ahí estaría Perfecto Entrenamiento Calendario Bueno, lo tengo en el buzón, ¿no? Vale, doble partido Y doble partido Y ya lo reorganizaremos más adelante Cuando toque el momento, ¿no? Son favoritos para el partido Radio Prensa Que declino Siempre te llevan a la rueda de prensa Todos los años Porque es una competición muy importante, ¿no? Bueno, sigue entrenando muy, muy bien Ahí mi hombre Mi hombre Fabio, ¿eh? Probablemente juegue Fabio En el siguiente partido Bueno, durante la baja de Debraim, ¿no? Seguramente Vale Eh... Dos Juárez convocados con la selección Y Calabria presenta su... ¿Pero se ha jodido el fichaje o cómo? Se ha jodido, tío Vale Acepto la petición de traspaso Sin más No me esperaba que se jodiera el traspaso, ¿eh? ¿Qué roles llevas en tu doble pivote? Ahí lo llevas Ahí lo llevas Lo puedes ver mientras gestiono cositas Voy a poner por aquí a Fabio Quito a este hombre Eh... Eh... Quito también a Scalvini Y... Por lo demás está todo bien, creo, ¿no? Sí Pues venga, resultado directo Le damos caña Has elegido 10 de 12 Sí Vamos a por ello ¿Qué pasa, Deme? Muy buenas ¿Cómo estamos? Aquí jugando ya a tope con este... Con este AC Milan Vamos a ver ese Bolonia ¿Qué tal? 4-0 Pues ya está Un 10 Zaniolo que mete 3 goles, ¿eh? Facilito para Zaniolo el tutorial, ¿eh? Vale, Zaniolo mostró la buena forma Vamos a logiarle Que lo hizo fenomenal Y... Seguimos avanzando ¿Qué tal el partido de Fabio? No lo llega a mirar Pero creo que lo hizo bien, ¿no? Un 10 Zaniolo, ¿eh? De hecho voy a echarle el ojo La racha del Milan sin perder A ver, creo que aquí lo puedo ver, ¿no? Vamos a ver Fabio 7,3, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, la Juve señala Como objetivo prioritario a Leao No les queda nada, socio No les queda nada, socio A ver, y se vende Calabria, tío Ahora lo quiero vender, macho El Milan anuncia la venta de abono Ruinón de ojeo Y pregunta por aquí Por el tema de entrenamiento Vale Revisión Compromiso Recuperación Recuperación Y un poquito de portería Vale A ver, irme al entrenamiento ¿Qué iba a hacer, tío? Programé al final Lo del tiki-taka Doble partido Eh... Doble partido también por aquí Doble partido por aquí también Aquí va a estar muy complicado Meter el tiki-taka Pero bueno Tiki-taka vertical Tiki-taka vertical Doble partido Tiki-taka vertical Yo creo que ya es suficiente Ahí, eh Sí Vale, eso por ahí Punto uno Y el punto dos Quería hacer algo Vale, sí Calabria Fichaje Ofrecer equipos 31 millones A ver si llega algo por él Vale Eh... Guau Paga muy poco, eh Comparado con el que Con el otro que paga una pasta Que flipas Y encima esto No sé, tío Se quiere ir al Benfica A ver Es 26 millones en realidad Venga, va Te lo voy a aceptar Son 26 millones El otro nos daba Creo que eran 30, ¿no? Me parece Son 4 menos Pero bueno Creo que este va a estar bien Declinamos el tomar parte En el otro teníamos que haber ayudado Lo del tema de la indemnización Y aquí tiene pinta de que no, ¿no? Inscripción de plantilla Confirmamos Y avanzamos, pues, ¿no? ¿Cómo se puede hacer en FM para buscar jugadores vascos con el Atleti? Pues buscas procedencia, ¿no? Y pones vascos, creo Lo de los filtros, ¿no? Calabria se pira Ahí estaría Si estás en Atleti Ya te lo filtra, creo Los que puede fichar, me parece Si no recuerdo mal Vale, pues ya estaría Calabria fuera Y en principio Salamos un poco la economía, ¿no? Creo que ahora lo podemos reajustar un poquito 168 Bueno, pues no llegamos a salvar todavía Ha venido bien la venta de Calabria Para acercarnos A mí me gusta Salvar la economía Todo lo posible Y este se va a cabrear Tiene toda la pinta Al salir sube Qué pesado Si intentando robar jugadores, tío Están intentando fichar al Barça Tomori le dicen que no Y se vienen a por Salisu, ¿no? Y ahora se cabrea, tío Voy a decirle a Leao que lo arregle Contento porque Arsene Vamos, Leao Te como los huevillos Al final va a servir para capital Leao, ¿eh? El Milan cobra el 20% de traspaso Bueno, 2,3 millones Y a plazos 1,8 Oye, no está mal Más dinerito Perfecto Al Barça ficha Ibañe Al final No da vueltas el Barça, ¿eh? Nos quedamos como el tercero En cuanto a gastos del salario Pero es una barbaridad lo que paga la Juventus El más derrochador es la Atalanta Más fichajes el Parma Más alias la Fiore Nosotros hemos hecho solo un fichaje Y una venta, creo Me parece que hemos hecho La verdad que se nota que el equipo está hecho, ¿eh? No hacía falta hacer mucho este año, ¿eh? Atención económica A ver cómo está la cosa Vale, claro Ya decía yo que nos habían dado ese dinero ¡Vamos! Ahí está, joder Salvamos la economía Qué bien, tío Qué bien Se queda en positivo Que me gusta tenerla en positivo Bueno, Vira Tonali Zaniolo Frimpón Y Bastoni El equipo de la semana, ¿eh? El mejor del mes se lo lleva Zaniolo Gol del mes Zaniolo también Vamos a loquearla ahí Qué grande Y jugar del Milan El equipo de la semana Tomori Bastoni Tonali Zaniolo Y Leao Qué locura, chaval Porque el otro era el equipo del mes Cuidado, ¿eh? Traspasos más caros La Serie en el top Y el Real Madrid en el top En cuanto a equipo Nosotros estamos ahí En el top de equipos, ¿no? Así que nada Siete días a dos semanas por ahí Leao Por ahí el ambiente es excelente Y la inscripción para la Champions Selección automática ¡Wow! ¡Me entran todos! Qué maravilla, tío Qué bien Se ha hecho la gestión Porque eso es otro tema, tío Es muy complicado hacer la gestión Porque no puedes ver las inscripciones en junio Te lo ponen ya a partir de septiembre Y cuando fichas Yo dije Bueno, pues me traigo mucho italiano Ya que con el otro estilo que hacíamos de retrodeportivo No veía esto Y tenía que fichar un poco ahí a ojo, ¿no? Pero ya veis que perfecto Con los italianos Que son jugadores canteranos del país y tal Brutal, ¿eh? Porque en realidad lo que te pide Es que tengas cuatro formados en el Milan O dejen los huecos libres Tenemos a tres Que son Son el dichara este, el portero El otro portero, el reserva Los porteros siempre te ayudan Que flipas con eso Y lo combo Eh, lo combo Colombo, perdón Y ya está Dejas un hueco libre y fuera Y lo complicado, digamos Que era la parte de los del club, ¿no? Que nos piden ocho Y justo tenemos ocho Entre 15 a 21, ¿no? O sea que Brutal, tío Brutal Muy contento por eso también, ¿eh? Bueno, pues eso Eso solucionado Joder Se lesiona Tami Abraham, macho Cómo estamos con las lesiones Al principio de temporada, ¿eh, tío? Se ha lesionado con la selección Creo que ha sido, ¿eh? Tremenda mierda eso Pero bueno, es lo que hay Ahora tenemos el pequeño parancillo este Así, así, ¿no? Eh... Ah, no Ha sido una sesión de entrenamiento Es verdad que no llego a ir con Inglaterra Pues ya le vale, tío Ya le vale al preparador, ¿eh? Exigirle tanto, ¿eh? Es que Albini vuelve a entrenarse a tope Los que vamos por aquí a Locombo O a Colombo Ya le voy a decir Locombo siempre Han entrenado cuatro jugadores Y va y se lesiona también a Abraham Tío, qué espectáculo, ¿eh? 17 con la selección, ¿eh? Y ahora partido contra el Sassuolo Que van a vernos la tabla Fuera de casa Y creo que reventamos, ¿eh? Esto ya sabéis que es súper lento, tío Porque encima pilla justo con el final Del mercado de fichajes Y estarán ahí inscribiendo jugadores Fichando algún que otro jugador libre todavía Así que bueno Posibilidades de título de la Champions El City es el favorito El resto se paga 12 el Madrid El PSG El Chelsea El Bayern Ni siquiera entramos ahí, ¿eh? Ojito que vamos de tapados, chaval Me gusta ir de tapado, ¿eh? La sorpresa ahí, ¿eh? Cuotas al máximo goleador Pero sí tenemos aliado Entre los máximos goleadores, ¿no? Ojo finalizado de Ibañez Y por ahí hablan un poquito del Sassuolo Ok También hay mucho partido de selección Que se está jugando ahora Y por eso también Tarda mucho ahí en meter el tema del Del procesamiento de Díaz, ¿no? Venga, a ver qué tal Contra esa Sassuolo Uy, luego viene el Dormund, papá Luego viene el Dormund Sin Tami Abraham Y sin Brahim Díaz, ¿eh? Uf Sensibles bajas Contra el mejor El más fuerte del grupo, ¿eh? Junto a nosotros, ¿no? Se esperan lleno para el partido Somos favoritos Conflicto de partidos Enrechan enfermo, tío Me cago en la leche ¿Cómo estamos, eh? Lundi entrenando brutal Me alegro por ello Que tiene que seguir progresando Pro de Fona Física Y nos vamos a darle caña Al partido, chavales De cara al encuentro Tami no puede ir Convoca a Colombo Les deselecciono Meto por ahí a Fabio Les selecciono Enrechan fuera también Que está adicionado Madre mía, tío Qué panorama, ¿eh? Voy a rotar aquí A los que estén En principio peor, ¿vale? Probablemente en invierno Ahora que tenemos ya La economía bien Trae concedido para suplente Como lateral A lo mejor con opción De compra futura, ¿eh? Vale, por aquí Voy a poner a Benacer Creo Sí Zaniolo Cambio por Salem Akers Leao por Aníbal Creo que iba a jugar en banda Creo que no, ¿no? El que jugaba en banda Creo que era Fabio Aquí ponía entonces A Pellegrini Y por aquí metía a Aníbal Sí Y vamos así, tío Mucho cambio Pero reservo para el partido Del Dortmund, tío Es lo que hay, ¿eh? Vamos a por ello, chicos A ver qué tal el partido, ¿eh? Comienza la Champions Se viene el primer partido Vamos a por ello Hay ganas, hay ganas De empezar ya a ver A este Milan Después de tanta serie, tío Nos gana uno cero, tío Y se lesiona su talo también, tío Me cago en la leche Con las lesiones, tío Joder No puedo multar a este tío A este hombre, sí No iba mal esta peña en la liga Pero bueno Es lo que tiene Entre las lesiones que ha habido Y que Y que ha rotado aquí Hasta el Lutillero Pues ha pasado lo que se esperaba, tío Que fuese a ser muy complicado el partido Aún así Yo esperaba que ganáramos Sobre todo entrando de banquillo Lo que ha entrado Pero no ha sido así, ¿no? Nos ponemos cuartos Pero bueno A uno del líder Es lo que hay, ¿no? El debut de algunos jugadores Aceptan por ahí las sanciones Muy bien Y avanzamos Una pena, chicos Pero bueno Es lo que toca Es lo que hay, ¿no? Por aquí avanzamos Análisis del Milan Sassuolo En rechambola en transa a tope Vaquero dispuesto a firmar con el Milan Fichando un ojeador, parece Muy bien Y se viene ese partido Contra el Dortmund, chicos Vamos a darle, ¿no? ¿Qué lleva el Dortmund? Vamos a ver Eso está bien gestionado Lleva a Vitinha Arriba en la delantera, ¿eh? Ojo, Vitinha Cuidado, ¿eh? Reina Está claro Usan Odoi Vinagre Sule Mingueza Tiago Almada, ¿eh? Con más roca Bueno, el centro del campo Un poco débil, ¿no? Ya después de seis temporadas Habrá mejorado Pero aún así tampoco es muy fuerte A ver, es el Dortmund Que tampoco es el Bayern de Múnich Vuelve la fiebre De la Champions Ven a hacer el equipo a la semana Díaz vuelve a entrenarse a tope Bien Se lesiona el Colombo este Perdemos a uno Recuperamos a otra Así vamos, ¿eh? Yo creo que la plantilla está perfecta Lo que pasa que ha habido muchísima lesión Al principio Pero yo la plantilla está Es suficientemente buena, tío Vale, por aquí Convoca a Colombo de nuevo Uy, que se me ha lesionado Colombo Es verdad ¿Quién juega por aquí? Pues va a jugar Zaniolo, tío Vamos a quitar a Colombo de interior Y meto por ahí a Salem Akers Brahim vuelve Y no le voy a poner para este partido Y era de suplente Y fíjate lo que llevamos, por ejemplo Para la Champions Es que van 12 de la otra manera Y parece corta Pero la plantilla está bien, ¿eh? Vale, voy a meter por aquí a Enrechan En realidad llevo solo a Benacer Que me juega en todos lados Me llevo a Brahim Díaz Igual, no, ¿eh? Creo que me llevo a estos dos Y así ya está No quiero forzar Luego llevo aquí un portero Que lo voy a quitar Y a poner por ahí Si igual me llevo a Enrechan de banquillo Sí, creo que lo dejo tal que así, ¿eh? Sí, vamos a ir así Y este partido es para jugar, señores Así que creo que está todo bien En principio ¿Vamos a ir en positivo? Sí, creo que sí, ¿eh? Cinco reservas no incluidas Sí, soy consciente Se viene, chicos Se viene Voy a meter por ahí música épica Que nos vamos al debut, ¿eh? Es un partido que deberíamos de ganar Confío en vosotros Saltado al campo, hacedlo Vamos a por ello, gente Que no se diga Ahí está Milan-Dormund Ahí veis un poquito el plantel Que ya vimos antes del Dormund Sabéis que podéis poner por ahí cánticos Creo que están activos, me parece, ¿no? Sí Así que venga, darle caña Y a ver qué tal Arranca y Almirán con bola Ahí está Pellegrini Es otra parte positiva De hacer la serie así Que así podemos ver también Cómo juegan los jugadores también, ¿no? Saniolo con Teo Hernández Balón para El inglés Tomori Ahí está el 30 con Bastoni Bastoni atrasa Vamos, vamos, vamos Hiciste predi Creo que no, ahí hice Creo que no Es F No hay predi, chicos Para este partido Ya entraría tarde Bastoni atrasa en defensa Ahí está uno de los mejores Llamado a ser uno de los mejores De la calche esta temporada Uy, esto no lo tengo yo modificado, ¿eh? A ver Aquí pongo las barras Aquí pongo el estadio Y por aquí en verdad Pongo zonas de ataque Aquí pongo la clasificación Y aquí pongo últimos partidos Ahí está, arreglado Arregladito y para... Ya por ello Bastoni con Pellegrini Ahí está la bola otra vez para el italiano La bola que le cae a Tonali Toca y toca el Milan Tomori que recibe Toca para Pellegrini Ahí está otra vez Tomori Hacia Teo Hernández Atrás con Tomori Larga la posesión ¿Esto cómo está, tío? Uy, 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 uy Que nos metemos todo el texto aquí, ¿eh? Cuidadito, crack Ahora sí Y repeticiones no, ¿eh? Ahora sí Xule con vinagre Pucho no da y la izquierda Ahí con Marroca Toca el 8 Bien Fabio Vieira que la roba A ver qué hace el portugués Encarra el ex de Loporto Que la pega arriba Bien, buena llegada No está mal Ahí ha irá un poquito más Al grano del partido, ¿no? Le agarramos la posesión Que flipa Mira cómo va eso, ¿eh? Cómo se nota que es tiki-taka esto, ¿eh, chaval? Van der Bell para Zule La bola arriba larga No tiene mal equipo el Dortmund Para nada, ¿eh? A ver, ha vendido sus estrellas No está Moukoko No está Haaland Aquí ya sabéis que son ambas muy fuertes Tiene a Reina No está mal Ojito leado arriba Estamos llegando Estamos disparando No está bien Pero tiene buen equipo, ¿eh? Los buenos spoilers ahí Bueno, cinco disparos por ahora Ninguna portería Hay que mejorar un poquito eso Fabio Vieira La recupera en el balcón del área Con esta para Pellegrini El 18 con Tonali Ahí toca y toca Los italianos Es Pellegrini el que no lo ve claro Y atrasa para Tomori Ahí está el 30 Abriendo al costado izquierdo Para un Teo Hernández Que se cuela por el carril La cuelga El segundo palo sale Máquers Arriba Vamos, vamos, vamos Está siendo un monólogo del Milan Por ahora, ¿eh? Como esperaba que fuese, la verdad Qué bonito, ¿eh? La equipación del Milan y tal, ¿eh? Me mola mucho, tío Bien, Bastoni ahí Y Tonali Para Pellegrini Y ahora arriba Buscando a Leao Recibe la izquierda El portugués Para Zanielo Tapón al mado Y escuero que se pierde Tomori que la mueve Ahí está Teo Hernández Realmente luego lo he pensado mejor Y digo, tío Lo ideal aquí Sería esto, tío O sea, perdón Esto, tío Pasa que Zanielo ahí No tiene ni puñetera idea, ¿no? Mejor así, quizá, ¿eh? ¡Vamos! Gol de Silemakers Lo tienen que revisar, ¿eh? Pero Leao en punta Creo que es mejor, ¿no? Que Zanielo, ¿no? Yo diría Vamos a ver qué sale de aquí, ¿eh? Están ahí comprobándolo Gol concedido Vamos, Pascal primero Aplicamos los cambios Y a seguir disfrutando, tío A ver qué tal le habla de delantero Pero yo creo que es lo más Parecido, ¿no? Al delantero después de que No esté Tami Abraham, ¿no? Lo bueno de que es una plantilla Sí que es cierto Que no tiene 25 jugadores Pero bueno Tiene 22, que no está mal Con tres porteros, eso sí En realidad Podríamos haber metido Dos más Pero como digo No teníamos dinero En invierno traeremos un lateral Sí o sí Y yo creo que con eso ya es suficiente Y a lo mejor otro delantero Suplente Ya veremos, ¿no? A poder ser cedido, ¿no? Pero lo bueno es que son muy polivalentes, tío Son muy polivalentes Los centrosambistas te juegan En todo el centro del campo Los delanteros arriba Y los extremos casi que también, ¿no? Eso es una maravilla, tío Detrás del delantero Delantero sorpresa Vaya monólogo del Milan, chaval Qué barbaridad El Villarreal va empatando con el Rangers Por cierto ¿Dónde es el partido a todo esto? A ver si da tiempo verlo En Escocia Ok Bueno, descanso Voy a decirles que no me está gustando Del todo lo que estoy viendo Que espero que metan más goles Pero, joder Si le estamos haciendo tremenda curra Al Dortmund de esta manera Y tremenda sobrada de partido Tranquilo También es cierto que es en casa Y el factor campo Se nota muchísimo en este juego en Europa Pero bueno, veremos, ¿no? Ahí está Salemakers presionando a Reina Bien, Teo que recupera La pone para Salemakers de vuelta Aguanta el 66 ¿No? No, es 56 Creo que es, ¿no? La bola atrás Que dice el Imael Dale duda y el megáfono Tomori Con Teo Ahí está el francés Balón para el inglés de vuelta No lo ve claro Y atrasa para Lunin El capitán de este Milan Arriba buscando a Salemakers Que la baja bien de cabeza Para Teo Hernández Que bien están gestionándola Los dos ahí en la banda, ¿eh? En cara a Salemakers Rasita para Pellegrini Se mete con todo Pellegrini El rebote que le baja a Niolo Y el gol que tienen que revisar La tocó Fabio Evira Puede ser asistencia Ilegal, ¿no? En fuera de juego Veremos a ver, ¿eh? Tonari gran partido Y luego arriba Los tres de... Bueno, los cuatro de arriba En verdad a Niolo también Si le dan el gol ahora Se va a poner en más de siete seguro, ¿eh? Vamos Pues ahí está Gol de Zanilo, siete y medio Todos los de arriba volando, ¿eh? Literal, ¿eh? Qué maravilla de equipo, tío Teo Hernández con Pellegrini Ahí está el balón que le va a Tonari Recibe el todocampista Ahí filtraba Vinagre corta Y el cuero que le va a Jucho Nodoy Atrás con Vinagre de vuelta Para que veáis En las otras tácticas Hemos utilizado mucho El centrocampista de ataque El organizador itinerante Y sin embargo aquí vamos Con un organizador adelantado De ataque Y con un todocampista Nada que ver con Lo que venimos escuchando En otras tácticas Pero porque al final Es lo que digo No hay un rol Como tal Que solo se tenga que utilizar, ¿no? Yo creo que depende un poco El estilo Pues hay roles mejores Y peores, ¿no? Y en este caso El delantero completo Arriba también de apoyo O sea que bueno Mola, tío ¿Simulas con 3-0? No No porque aquí Los goles son muy importantes No simularía Con más de un 3-0 A lo mejor ya me lo pienso Bueno, vaya patada de Teo, ¿eh? Eso es roja directa, creo Eso ha calentado Teo Hernández, ¿eh? Va a ser rojita Menuda calentada, chaval Además creo que tenemos A su talo lesionado Para que bueno Vaya calentada Voy a ir con Con este aquí O sea, voy a poner A vira afuera Y vamos así Mirale, ah, mira Su talo sí puede ir Pues ya está, menos mal Le apeles un poquito de calma Y cuidado, ¿eh? Con las tarjetitas, macho Yo creo que ha sido calentada de Teo Y ya está, sin más Se le ha ido un poco la pinza No voy a tocar nada más Se adelanta el Villarreal Ahí en Escocia Gagando por la mínima, supongo, ¿no? Ahora me tiene que salir por aquí Ya está, tío 20 disparos Se han hecho dos a portería, ¿eh? 1-1 1-1 Vuelve a empatar, ¿eh? Vamos Vamos ahí Pues tremenda Tremendo debut de la Champions, ¿eh? Muy buena victoria Muy buen resultado Así juega mi equipo, ¿eh? La verdad que muy, muy bien, ¿eh? Empezamos con buen pie Pesa las lesiones Y también esa última tarjetita, ¿no? Cogramos 2,8 millones Elogiamos ahí la actuación de Salemakers Teo acepta la sanción Rueda de prensa prudente Familia Muy buen debut, yo creo En Liga, bueno Un pequeño bache ahí con el salsuolo Que hemos metido multas Para que el equipo mejore un poco La primera derrota de la temporada También ha sido un poco Porque hemos Las lesiones Y hemos trastocado el equipo Pensando en el Dormo, ¿no? A ver qué tal los próximos tres partidos Y también el encuentro contra el Villarreal Que veremos ya en el próximo episodio Y like, comentario Si me son de Instagram Chao